Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Mi nombre es Teresa y un nuevo día estamos aquí en nuestra cita. Bueno, hoy antes de empezar la lectura vamos a canalizar un mensaje del oráculo de los ángeles de la Atlántida. Así que vamos a ver qué mensaje tiene los ángeles para ti en el día de hoy. El arcángel Metatrón te dice, los milagros son cambios de percepción y Metatrón desea que sepas que al igual que el milagro de la vida recién nacida, está sacando tu fuerza creativa a la palestra. Prevé un milagro que se está produciendo ya que cuando nos abrimos a los milagros renunciamos a nuestro miedo a Dios y a Metatrón, que se encuentra de pie a la derecha del divino. Por lo tanto, abre tu mente a la posibilidad de cualquier reto cuyo peso esté siendo retirado de tus hombros y cuando te hayas desprendido de él, la fuente te bendecirá con una alegría inesperada. Maravilloso mensaje que nos deja el arcángel Metatrón. Así que ahora vamos a iniciar tu lectura. Vamos a ver primero trabajo, economía, la parte del dinero. Vamos a ver acontecimientos más próximos y luego vemos el tema sentimental. Así que vamos a ver acontecimientos más próximos que están por llegar. 5 de copas, 6 de espadas, as de espadas. Mira, aquí me están diciendo que tú te estás lamentando o estás en una situación que no estás muy alegre, que digamos. Es que tú estabas a punto de lograr algo o alcanzar algo y en el último momento eso no se ha dado. Y entonces te estás enfocando en eso que no has conseguido. Pero es que hay otras cosas que también has conseguido y no te puedes enfocar en una sola cosa que no has sido capaz de lograr. Esto te mantiene pues como bajo de ánimos, desinteresado, desinteresada por otras cosas. Así que no te enfoques en eso que de momento no has podido conseguir. Porque seguro que a lo mejor no era para ti. No se ha dado porque no se tenía que dar o no era el momento o no era para ti. Pero no te quedes, digamos, con esas lamentaciones o esa añoranza que tú tienes ahora mismo en estos momentos. Entonces digamos que aceptes la situación. Porque aquí, mira, aquí me están hablando un poco de, ¿cómo te diría yo? De que las cosas pueden empezar a cambiar. Y tú de alguna forma te has sentido o traicionado por algún, por alguna persona y tú esperabas tener a lo mejor el apoyo de alguien de la familia. Y no, esto no se ha producido, no encuentras ese apoyo. También puede, esta carta nos está hablando para algunos que puede que estéis teniendo problemas con familia. Puede que alguien te haya dado su palabra de ayudarte o de apoyarte en algo. Y bueno, pues esa persona no ha cumplido su palabra. Y de alguna forma tú te has sentido, pues sobre todo, traicionado afectivamente, ¿no? Pero tienes que pensar un poco que, bueno, que las cosas a veces suceden por algo. O sea, si han pasado es por algo. Tú vas a ir en busca de nuevos objetivos. Y vas a ir en busca de tu progreso. Y dentro de muy poco empezarás a cambiar el chip. Mira, esta carta del 6 de espadas te está hablando que tú vas a conseguir un éxito. Y no tardando mucho. Porque tú has hecho un esfuerzo con algo, un esfuerzo. Y te va a llegar eso porque te lo mereces. Y viene progreso. Y viene también viajar. Vas a hacer un viaje o bien por barco o bien por avión. Un viaje de larga distancia. Puede que recibas alguna propuesta laboral, alguna propuesta de trabajo y vayas a desplazarte o vayas a trabajar a otro sitio, a otro país, a otra ciudad. Pero aquí nos está hablando de un desplazamiento, ¿de acuerdo? Y con este desplazamiento te vienen cosas muy buenas. Si tienes alguna duda o tienes un poco de miedo porque siempre lo nuevo, lo desconocido da miedo, pues aquí te habla de triunfo. Este as de espadas te está hablando de triunfo. Y tú, digamos que vas a llevar hacia adelante con mucha habilidad todas las propuestas o todo lo que se te presente o lo que te vengan a ofrecer. Vas a tener una habilidad buena para desarrollar muchas cosas. Que el mundo no se acaba porque una cosa haya salido mal. Que va, que va, que va. Y mucho menos. Son experiencias y aprendizajes. Mira, la carta del emperador. El tres de copas. La carta del ermitaño. Algunos estáis pasando por una situación, a lo mejor, ¿qué te diría yo? Como un poco de parón, parón a nivel económico. Otro será un parón a nivel profesional, laboral, de que no tengáis trabajo. Porque la carta del ermitaño es como que estamos ahí en un parón y que las cosas no avanzan, no evolucionan tan rápidamente. Es una carta lenta. La carta del ermitaño me dice que los que estáis para tener un nuevo trabajo, que eso no va a ser inminente, que no va a ser tan rápido. Pero que tengas paciencia, que tengas fe, que las cosas llegan. Que además las malas etapas o las malas rachas no duran siempre. Lo malo también acaba. Aunque siempre nos parece que es eterno, que no se va a acabar nunca una situación negativa o algo por el estilo. Aquí te dice que también dediques un poquito de tiempo al ocio, que quedes con personas. Que es bueno, digamos, disfrutar de estar con otras personas. Y puede que te inviten a una celebración de algún cumpleaños o alguna fiesta. O incluso te inviten a una boda. Porque aquí es que tú vas a estar con gente, con gente joven, con gente así como muy dinámica. Y vas a estar en una celebración. Vas a recibir una invitación que te van a invitar a algún sitio. Y esto te va a venir muy bien para despejar y desconectar. Porque cuando tenemos un problema, estamos súper enfocados mentalmente con el pensamiento en el problema. Y lo que hacemos es expandir, agrandar ese problema. Y que dure también más tiempo. Por lo tanto, no es bueno focalizar la atención en el problema. Yo siempre digo, si tiene solución el problema, ¿para qué preocuparse? Y si no tiene solución, pues también, ¿para qué preocuparse? La carta de la templanza, la carta del 7 de oros. Y tenemos un 8 de bastos. Aquí, por ejemplo, con esta carta de la templanza. ¿Qué nos viene a decir esta carta? Pues lo mismo, más de lo mismo. Que socialices más. Que te vayas de juerga. Que te diviertas. Porque esto, el que tú desconectes un poco de tus problemas, de tu día a día, de tus obstáculos. De la marabunta que puedas tener en tu día a día. Porque, bueno, todo el mundo tiene sus más y sus menos. Pues esto te va a proporcionar, el que tú salgas, te va a proporcionar estabilidad. Una estabilidad emocional. Pero, aunque sea temporal, te va a venir muy bien esta desconexión. Porque vas a estar con otras personas que tienen otra forma de pensar, diferente a la que tú piensas. Y, bueno, eso a veces viene bien, esos contrastes de opiniones. Por lo tanto, es positivo. A ver, este 7 de oros nos está diciendo que tengamos un poquito de cuidadito. Que las cosas no van a evolucionar como a nosotros nos gustaría, sobre todo, en la parte económica y en la parte de los negocios. Alguno, si tenéis algún tipo de negocio que está estancado, que no avanza, que no evoluciona, no va a cambiar mucho. Y tú te vas a sentir un poco con esa impotencia que ya no sabes qué hacer. Ya no sabes qué cambios hacer. Que aunque te esfuerzas, aunque te sacrificas, pues digamos que no consigues prosperar. Es como que todo, hay una postergación. Y es que la carta que nos salió antes del ermitaño es que las cosas van a transcurrir lentamente. Van a evolucionar despacio. Es una carta donde podemos estar estancados durante un tiempo, tanto en lo económico como en lo laboral. Así que a veces hay que tener un poquito de paciencia para que se empiecen a dar un poco las cosas. En el terreno laboral, pues más de lo mismo, este ocho de espadas que nos dice, pues que tú te ves con imposibilidad de movimiento. Te notas que no avanzas como te gustaría avanzar. Tú estás en una situación como diciendo, me encuentro atado de pies y manos, no avanzo, no sé qué hacer, no consigo más dinero, no consigo ganar más, no consigo tener más recursos o no consigo trabajo. Y entonces también empiezas a analizar el porqué de las cosas. Eso te hace entrar en una indecisión tremenda. Y eso te impide también tener claridad o tener luz para resolver nada. ¿Me entiendes? Entonces, ahora mismo, te encuentras un poco analizando, investigando, pensando y tampoco pasas a la acción. Se te va el tiempo con todas esas indecisiones, con todas esas reflexiones y tampoco estás pasando a la acción. Y aquí te dicen, parálisis por análisis. Si nos quedamos ahí un poco analizando las cosas, no resolvemos, no resolvemos. Vamos a sacar tres cartas más. Sota de espadas, el dos de copas, el diez de espadas. Pues, alguna noticia te llega, un imprevisto de una noticia, porque esta sota de espadas siempre nos están hablando de comunicación, de lo que se refiere al tema de comunicación, que estás esperando algo, ¿no? Y no veas que eso se resuelve, ¿vale? Pues, lo que tú estás esperando no se va a dar tan rápido. O la noticia que llega no es muy de tu pleno convencimiento, no te va a convencer. ¿Por qué? Porque tenemos un diez de espadas, una energía del diez de espadas es tocar fondo en la situación que estás atravesando en estos momentos. No hay como muchas alternativas a esta situación. Algo se va a acabar o se termina un trabajo, un contrato que no se renueva. O tú a lo mejor decides por tu cuenta dejar ese trabajo que te está amargando la vida. Que posiblemente muchos estéis en un trabajo que estáis super a disgusto, incómodos y que no estáis bien. Y es una situación que va a tocar fondo o bien porque tienes un enfrentamiento con tus superiores. Porque parece ser que te puedas enfrentar porque tú no tienes tus opiniones que no concuerdan con las de tus jefes o tus superiores. Y ahí va a haber como también una pequeña discusión, un pequeño altercado en ese sentido. Y que las cosas pues no van a terminar bien, va a tocar fondo una situación. Los que estéis ahora mismo para hacer una asociación con otras personas para un proyecto, esto de momento va a haber muchos obstáculos. Muchos obstáculos que no van a terminar muy bien. Va a haber discrepancias por el tema económico y por lo tanto deberías de esperar. Porque puede que no sea el mejor momento para hacer esa colaboración. Puede que no sea el momento apropiado porque va a haber muchos obstáculos con esa colaboración. Que tú tienes pensado que tú tienes pensado hacer para algún negocio o algo. Y podría terminar bastante mal con una pérdida de dinero en la inversión que se tiene que hacer. De acuerdo, vamos a continuar. Vamos a ver tema sentimental. Personas que estáis en una relación de pareja. Mira, aquí me habla de un viaje, hay un traslado, una mudanza, un cambio de casa. Cuántas cosas juntas a la misma vez. Vamos a ver cómo está esta relación que parece que tu pareja o tu persona de interés tiene otros intereses que le son más atractivos que la relación de pareja. Esta persona está como muy centrada en ganar más dinero o muy centrada en su trabajo. Y tú estás en una relación de pareja pero te sientes solo, te sientes sola en compañía de esta persona. Entonces, aquí hablamos de que esta persona está enfocada en su proyección profesional o en su negocio que le echa muchas horas o en ganar más dinero. Por lo tanto, tú sientes ese vacío o sientes esa soledad en estos momentos. Vamos a continuar. Vamos a ver qué pasa aquí en esta relación. Porque desde luego salen cambios, salen cambios de casa, sale viaje. A ver, el 3 de bastos, la sota de oros y el 4 de oros. Es que sigue saliendo que esta persona está como muy interesada en su proyección profesional, en tener éxito, en ganar más dinero. Es como una persona que tiene muchas ambiciones profesionales. Entonces, claro, ahora mismo es su prioridad. Entonces, la relación no puede ser tú o tu persona o tu pareja. Entonces, vamos a ver, esta persona está muy centrada en eso. No es que sea bueno ni malo, no. Es que esta persona, su prioridad antes de la relación es el conseguir éxito. Éxito en su trabajo, en el negocio. Está centrado, centrada en eso. Por lo tanto, puedes tú sentir un poco ahí como ese vacío o sentir un poco esa soledad. A ver, la sota de oros. Nos puede estar transmitiendo muchas cosas. Que tú tengas a lo mejor mucho tiempo y estés un poco perezoso, perezosa. Con un poco de ociosidad por un poco la falta de atención de tu pareja. Si pasas muchas horas fuera por el trabajo. Entonces, es como que tú tienes muchas horas después para estar o en casa o sin la pareja. Y entonces, pues, estás demasiado o aburrido, o ocioso. Pero aquí sale como que tampoco estás queriendo hacer nada para salir de esas rutinas que puedas estar teniendo en estos momentos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver esta energía del cuatro de oros a mí me está transmitiendo. Que a través de tu pareja, digamos que esta persona como está tan centrada en su éxito personal, en su éxito de conseguir dinero. Esta persona va a producir y va a generar mucho dinero. Y aquí aparece la compra de una casa. De un inmueble. Es una persona que se ha propuesto triunfar y lo va a conseguir. Y lo va a conseguir. Pero, claro, cuando nos enfocamos en una cosa, pues, es como que descuidamos otra. Y puede que la relación esté un poco descuidada. Es que en la relación tampoco me ha salido un dato importante para mí. Que es el amor entre los dos. No me ha salido que haya sentimientos de amor dentro de la pareja. El loco, el siete de copas, la rueda de la fortuna. Vas a vivir muy bien. Vas a vivir muy bien. Va a haber mucha opulencia dentro de la relación. Porque esta persona está persiguiendo eso. El estar económicamente muy bien. Y la verdad que es que lo va a conseguir. Pero puede que la relación... Esto está repercutiendo en la relación. Claro, es normal. Es que o nos centramos en una cosa o nos centramos en otra. Y esta persona se ha centrado en el tema profesional, laboral y económico. Y, bueno, pues, a mí desde luego tampoco me sale que haya mucho amor por parte de los dos. No sé. No sé. No sé qué puede pasar aquí. Pero, bueno, vamos a pasar ahora con las personas que no tenéis una relación de pareja. Vamos a ver. Acontecimientos más próximos. Mira, te sale un diez de copas. Te sale una sota de bastos. Y te sale un caballero de oros. Es como que... A ver, a mí así, de repente, las cartas me están diciendo que tú puede que tengas ahí dos personas que te gustan. Una es un poquito más joven, otra es una persona de tu misma edad. Hay dos personas que o pueden estar interesadas en ti o que tú les gusta o a ti también. Que te gusten dos personas. Y, bueno, pues, al final tengas que tomar alguna decisión que no sepas muy bien hacia dónde dirigirte. Una persona es de signo fuego y otra persona es de signo tierra. Así que, bueno, vamos a ver, vamos a ver. La persona de signo tierra es a... Digamos que... No va a correr mucho detrás de ti. Si se da, se da. Y si no, también. La persona que dice signo fuego, esa va a tener como más interés en quedar contigo, en conocerte, en salir. No es que no tenga el interés esta otra persona, este caballero de oros, que es signo tierra. Sino que se lo toma con tranquilidad. Viene con más tranquilidad. La otra persona, como es más joven, tiene como más empuje o esa energía, ¿no? De querer las cosas con más rapidez o más precipitación. Mira, la carta de los enamorados. Por lo tanto, tú te vas a enamorar. Espero que no te enamores de dos personas a la misma vez. Aunque, bueno, el amor es así. ¿Por qué no se puede enamorar? Pues claro, si es que el amor es para todo. Te enamoras de tu trabajo, de tu familia. Te enamoras de todo. ¿Por qué no se puede enamorar de dos personas? Pues claro que sí. Pues claro que sí. ¿Por qué no? A ver. Enamorados. La carta de la estrella. Y tenemos también la carta del rey de copas. Vamos a ver. Está claro de que tú te vas a enamorar. Pero, bueno, espero que no sea de dos personas a la misma vez. Que te decidas por una persona. Vamos a ver. Vamos a ver. Es que eso pasa. O sea, es que esas cosas son naturales. No pasa nada. Me dicen que vas a vivir el amor a tope. Que viene amor a tu vida. Que viene matrimonio. Que vas a crear una familia. Y que también puede que tengas un amante. Me da igual que seas hombre que mujer. Pero tienes que buscar una solución a este dilema que se te presenta. Ya te dije que había aquí dos personas que tienes que tomar decisiones. Pero, bueno, yo creo que en el transcurso de las cosas se irán definiendo estas personas en tu vida. Y, bueno, al final, pues tendrás que tomar tus propias decisiones de quién te conviene y quién no te conviene. Vamos a ver. Con la carta de la estrella, digamos, que tienes muy buena comunicación con la persona que es de signo fuego. Va a haber una comunicación exquisita. Va a haber mucho feeling. Va a haber mucha más conexión que con la otra persona que te dije que era de signo tierra. Pero, vamos a sacar otras tres cartas para ver si nos clarifica un poco esto. Porque puede meterte en un gran lío. Pero, bueno, son cosas que surgen. Son cosas que pasan. La carta del sol. ¿Vas a ser feliz? Mira, la carta del cuatro de bastos. La carta del seis de espadas. Vamos a ver. Decididamente, vamos a ver. La persona que es de signo de tierra, podríamos estar hablando de una persona de virgo. Esta persona o hace viajes o tiene que viajar y se va a mantener más en la distancia contigo. O esta persona definitivamente se va a otro sitio a vivir. O posiblemente tú la conozcas porque esta persona viaja por temas de trabajo. Y a lo mejor en uno de esos viajes tú conoces a esta persona. Pero esta persona va y viene. Va y viene. Aquí me sale matrimonio. Me sale matrimonio. Y además me salió la carta de la estrella con la persona que es de signo fuego. Podríamos estar hablando de una persona de signo de Aries. Y aquí me sale felicidad con la carta de la estrella. Y me sale matrimonio con esta persona. Porque te he hecho las preguntas separadas. He puesto cartas separadas. Para una persona. Para la persona de signo fuego. Y para la persona de signo tierra. Y aquí me da matrimonio. Una unión de matrimonio. Para la persona de signo. Por si te sirve de algo. Por si te orienta de algo. Por si te saca de alguna duda. De signo de fuego. Y en general. Llega el amor a tu vida. Llega la felicidad. Y además te vas a ver con dinero. No te va a faltar. El dinero no va a ser un problema en tu vida. Por lo tanto. Pues un poco. Yo creo que te ha quedado. Va a quedar clarificado. Un poco. Un poco por donde tú te vas a dirigir. O por donde. La persona que va a ser. La que. La que más va. A funcionar en tu vida. Y con la que. Posiblemente. Inicies esa relación romántica. Esa relación de pareja. De acuerdo. Bueno. Pues esta ha sido tu lectura. Espero que para muchos. Haya podido. Esta lectura. Aportar un poquito de claridad. Un poquito de luz. Recordaros. Que. A las personas que estáis suscritas. A las personas que me dejáis un mensaje. A las personas que también. Me dais un me gusta. Entrais en un sorteo. De una lectura personalizada. Y totalmente gratis. Conmigo. Una vez a la semana. Hay un. Una persona elegida. Para. Para esta lectura. Totalmente gratis. Bueno. Pues te deseo. Un día lleno de bendiciones. Y te dejo toda mi paz. Un día lleno de bendiciones. Un día lleno de bendiciones. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.